Buenos días, un gusto de estar aquí con ustedes compartiendo nuestra vida allá en el Ecuador. 35 años y como decía Clara, maquita, digamos maquita porque lo de Cusunchi ya crea problema, pero en español significa démonos las manos comercializando como hermanos. El nombre nació en una asamblea de los pobladores de los barrios del sur de Quito y de indígenas y campesinos para dar respuesta al ámbito. En el 84 había mucho acaparamiento y explotación en el mercado de los productos de primera necesidad. Se iniciaron en Ecuador con el gobierno de León Férez Cordero las políticas neoliberales más fuertes que hemos tenido en el país. Realmente en ese tiempo hubo muertes, hubo desaparecidos y el movimiento Alfaro Viver realmente en ese gobierno con la represión lo eliminó. Y todo lo que era organización, nuestro fundador, el padre Graciano, estuvo seis veces en la cárcel. Entonces todo lo que era organización era ser guerrillero. Iniciamos así para hacer un puente directo desde los productos de los campesinos a los barrios marginados del sur de Quito. Para evitar esa explotación de la cadena de los intermediarios. Un saco de patatas en la comunidad de Guamote, donde es Marta, podría estar costando, en aquel entonces era sucres, ahora son dólares y todavía pasa. Cuatro dólares, cinco dólares y en los mercados del sur de Quito están costando diez dólares. Como ustedes ven, por eso comercializando como hermanos. Por eso puente directo del campo a la ciudad. Así nació Maquita, no nació de un proyecto de la cabeza de nadie, sino viendo la pobreza, viendo la explotación de los campesinos, viendo la situación de sufrimiento y marginalidad que vivían principalmente las mujeres, que son las que se preocupan de llevar el arroz y las patatas en el plato de cada día. Y ellas fueron las que dieron un fuerte impulso a esta organización desde el inicio. Pero me voy a centrar, nosotros trabajamos en 18 provincias, por lo tanto, tanto de la costa, de la Amazonía, como de la Sierra. Para, desde el inicio, decíamos, si el hambre es nacional, Maquita tiene que ir uniendo las organizaciones de productores de los barrios marginales para que la unidad de los pobres poder dar respuesta a la gran hambre a nivel nacional. Y así nacimos desde el principio siendo nacionales y siendo chiquitos, porque eran como varias organizaciones chiquitas, unidas, enfrentando una fuerte realidad. Como les decía, las que más impulso dieron a esta iniciativa de mucha solidaridad, de muchas manos unidas, de mucho darse las manos, Maquita Kusunchi, es que las mujeres estuvieron presentes. Estuvieron presentes porque las mujeres pobres son doblemente pobres, por ser mujeres triplemente pobres, si son indígenas o son negras. Entonces ellas fueron las que más impulso dieron al tema. Violencia en la exclusión, imaginación en la educación desde pequeñas. Si una familia no tiene para educar a todos sus hijos, quien se queda en la casa son las mujeres. Exclusión en los puestos de trabajo, exclusión y maltrato cuando salían con sus productos al mercado. Allá existe y todavía, por desgracia, existe el arranche. Salen los comerciantes a los caminos cuando salen cargados con sus productos y le dicen, esto vale cuatro y esto vale cuatro y casi es un arranche que llaman allá, ¿verdad? Entonces por eso impulsamos fuertemente la organización. La organización de mujeres, de varios grupos de mujeres, dando respuesta a esta realidad de exclusión. Hemos hecho un camino, pero falta mucho por hacer. La violencia se vive en todo nivel. En el 2018, en el Ecuador, hubo 88 muertes de mujeres en manos principalmente de sus parejas, ¿verdad? Pero no solamente la violencia llega ahí. Llega la violencia también, por ejemplo, se ha descubierto una trama de profesores que daban nota si se dejaban violentar las niñas y ahora se ha destapado toda esa trama y hay cerca de 80, más de 80 profesores con causa judicial, ¿no? Gracias a Dios que hubo la valentía. Entonces, no solamente hay violencia ahí, hay violencia también de exclusión en los puestos de dirigencia de las organizaciones. Hoy día ya hay mujeres lideresas que están llevando adelante sus organizaciones mixtas y por supuesto cuando son de mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que están llegando a puestos de gobierno de sus comunidades para impulsar que en los presupuestos realmente se acojan sus necesidades, sus proyectos. El año pasado, justo hace un año, en febrero, fue aprobada en la Asamblea la Ley de Protección y No Violencia de la Mujer y se han abierto secretarías en los gobiernos locales para que tengan y puedan llegar más fácilmente las mujeres a denunciar las violencias y maltratos que viven en sus comunidades o que viven también y principalmente en sus familias. Hay mucho por hacer. Hemos trabajado, se han impulsado junto con Manos Unidas muchas iniciativas que generan ingreso a las mujeres de talleres, de agroindustria, de pequeñas fábricas para que se transforme. Y a nivel nacional hay grupos de mujeres que hacen artesanías, mermeladas, chocolates, esos que ustedes tienen en las mesas, las humillas que son frutas deshidratadas, para salir al mercado con productos de calidad. Y ese salir al mercado lo hacen las cadenas de comercio justo, que buscan que el mejor precio, disminuir la intermediación para que el mejor precio vaya al productor, al artesano, al artesano, a la microempresaria y llegue también con un precio justo al consumidor. Formamos parte desde el 89 de la Asociación Mundial de Comercio Justo, que busca eso, el precio justo al productor. Y estamos para generar ingresos, los proyectos que hemos trabajado con Manos Unidas no son regalo, no son limosna, son proyectos que impulsan sostenibilidad de los proyectos en sistema de agua, como les decía, en las pequeñas fábricas, en los talleres artesanales, en la agricultura, impulsamos mucho la agricultura para la seguridad alimentaria, pero también para la venta de los excedentes. Cuidamos mucho que la exportación de los productos no desequilibre los precios en los mercados locales, que es donde se abastece la población ecuatoriana. Y pase como el año internacional de la quínoa, cuando se dispararon los precios, y realmente la gente prefería vender, alimentarse ellos, ¿verdad? Por ahí, entonces, las mujeres como principal sector poblacional a la que estamos atendiendo. ¿Que hemos solucionado el problema? No, estamos en camino. Hay mucho por hacer, como nos contará Marta. El otro gran eje que trabajamos es el de mejorar la producción, siempre con sistemas agroecológicos, porque el cuidado de la tierra, la pachamama, la madre tierra, es sagrada para los indígenas, hay que cuidarla, y creo que eso es un deber de todos, el de buscar que realmente recuperar el equilibrio del ecosistema. Entonces, mejoramos con innovación, con articulación con las universidades, que ya la tesis de los estudiantes no vaya a favorecer a la grande agroproducción, agroindustria de los grandes terratenientes, sino que realmente se pongan a trabajar con las organizaciones, si hay innovación. Mejoramos para que el trabajo de las mujeres no sea tan fuerte, también dando equipos, herramientas, para disminuir el esfuerzo en el trabajo. Y luego ya viene la otra cadena, la de la comercialización, como les decía, disminuyendo la cadena de intermediación, que es un cuello de botella de gran desflotación, y que por eso nuestro nombre es démonos las manos comercializando como hermanos, para generar mejor ingreso, para que las familias con el ingreso puedan tener realmente una mejor situación de vida, suma causal, el buen vivir, que va en contra del consumismo, del acaparamiento y de todo eso que ya conocemos nosotros muchos, que nos da el sistema de poder. Solamente con la unidad somos muchos los empobrecidos, somos muchos los excluidos, y nuestra fuerza en la organización es la unidad. Por eso trabajamos, por eso hemos encontrado manos unidas, que nos han dado las manos, impulsando estos proyectos que cambien, que hay un antes y un después. Por eso la formación, las escuelas de líderes, de dirigentes, el desarrollo de capacidades para que ellos administren solos, después, una vez que termina el financiamiento, es la clave. El impulso a la educación, al desarrollo de destrezas, es el gran éxito, digamos, porque ahí se forman los líderes, ahí ellos tienen capacidad para ir a exigir a sus gobiernos. Los gobiernos son los que tienen que impulsar el desarrollo y responder a las necesidades de las comunidades. Entonces solamente lo pueden hacer organizadamente, si no, no le paran interés. Son como las tres grandes líneas, el que como maquita a nivel nacional son 450 organizaciones, más de 200.000 familias, y bueno, en el 2018 es verdad que es poquito, pero vender 12 millones en las cadenas a nivel nacional e internacional, 12 millones de sucres que han sido, no han sido sometidos a la gran explotación, creemos que eso sí impacta en las economías de las familias. Y contamos con seguir manos unidas, ojalá que tampoco maquita se necesite, porque ya las organizaciones sean un esfuerzo y estén realmente direccionando los gobiernos locales a favor de sus comunidades. Gracias por la colaboración y por la sensibilidad de acá.